Música 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 Bueno Carlos, me encontré Amazon Power el próximo episodio Y Me iba a atacar, me dirigió Y Me mandaron No tenía nada de vida Entonces No sé No sé si pueden estar acá adentro Sin nada de comida Pucho de mierda No hay que no crema 7 No sé si Acá puedo seguir De hecho voy a esperar un poco Que tengan nada de comida Acá No sé si No sé si No sé si No sé si De hecho No sé ¿a dónde? Mejor 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 vamos a ver si no vamos a probar y 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